Señoras y señores, José Riaz está con nosotros, bienvenido. Yo digo como tú lo pronuncias. Oye, estuviste en Jalisco, luego te fuiste a Ciudad de México, ahí estás y estás de regreso con estas dos décadas de música. Muy bien, muy contento, muy feliz de estar en Guanatos otra vez. Perfecto. ¿Qué nos presentas ahora? Lunática. Perfecto. Pues te parece si la interpretas y ahorita platicamos un poquito contigo. José Riaz. 20 años, la verdad es que se dice fácil, pero has colaborado con muchas muy buenas asociaciones, instituciones, que tu música también tiene siempre un fin, ¿no? Sí, intento cantar a cosas constructivas, no solo mueve el cucu y cosas de esas, eso es un poco, ya lo hace Enrique Iglesias y gente así. Yo me gusta que cuando hago canciones pues sí tengan una especie de eco, ¿no? Remuevan, ¿no? Creo que en la actualidad es importante traer nuevamente este tipo de canciones, letras que enseñen algo o que quizás podamos conectar de cierta manera, pero por acá traigo a tu bebecito. El bebecito. Cuéntanos un poquito acerca de... Pues es una locura que hicimos de meter todos los álbumes que habíamos grabado en México, álbumes de estudio, álbumes en vivo, sencillos, sueltos, como para celebrar los 20 años. Hay casi 10 horas de música, entonces un viaje a Tijuana o no sé, a Monterrey, cuando os queráis ir, os lleváis el 20 de José Riaza. Y bueno, pues es una manera de celebrar, ¿no? Porque música en México, Estados Unidos, Latinoamérica, España, en muchos lados, ¿qué es lo que te ha dejado estos 20 años? Bueno, he aprendido a bajarle varias rayitas, ¿no? Generalmente la gente empieza como a crecer en ambición por querer éxito y yo creo que al contrario, ya no quiero nada, o sea, soy feliz, no sé a dónde voy, tampoco me importa. ¿Hago lo que te gusta? Hago lo que me gusta, pero bueno, quiero decir que ya no tengo esas metas de sueños estúpidos, de famas y tonterías, entonces me ha bajado muchas rayitas y eso ha sido México, y sobre todo Guadalajara, que me enseñó a caminar en vez de andar corriendo por la vida. Por eso puedo vivir un DF tranquilo. Y eso lo debo agradecer a todos los tapatillos y tapatías que me enseñaron. Ay, qué padre significar eso para ti y para tu carrera, pero tus redes sociales, para que todos te sigan. Sí, claro, estoy como José Riaza Oficial en todas y si no, joserriaza.com, la página web. José, muchísimas gracias, muchas gracias por estar mañana y cada mañana. Vamos del otro lado con Dani, ¿qué nos tienen y Samantha?